Miren lo que me acaba de llegar ¿Quieren ver qué es? Ya se los voy a mostrar Esperen Miren Ahí se salió Creo que ya deben de saber qué es, ¿no? ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Mande a hacer las propias tarjetas del canal! ¿Se la logran ver? Aquí es... Esperen, la iluminación tapa Si ven lo que está al lado derecho Esa mancha amarilla que está ahí Ese soy yo En mi computador me veía yo bien perfecto Pero como que la tinta al reducirse la imagen Yo no sé qué pasó ahí Como que se ve un poco más oscura de lo normal Así que cuando vuelva a mandar a hacer Ya sé que colocarle un contorno más brillante o no Eso es para que vean que yo sí estoy muy enfocado en el canal Quiero sacarlo adelante Quiero su ayuda Así que si ustedes también me quieren ayudar A sacar este canal En serio se los agradecería mucho Compartan los videos Leen me gusta Mándenle el link a sus amigos Hagan todo eso Para que cada vez seamos más Miren también la parte de atrás Eh, eh Más redes sociales ¿Sí? Espero que con eso saquemos el canal adelante Como ven son demasiadas Saqué el millar O sea, mil Y... Tengo que saberla repartir Porque si no más de uno La cogerá y como Eh, ¿qué es esto? Gracias, gracias Y más adelante Hasta luego Carta Digo tarjeta Ay Carta que dijo Yu-Gi-Oh Bueno Creo que ya hablé mucho Como para que sea un intro Quiero agradecerles a los que me han estado apoyando Y... Disfruten el video Hey Aloha a todos los que me están viendo en este momento Yo soy This is Brian Y este es el canal con menos reproducciones en el mundo Hoy nos vemos en la segunda parte de Fine Ass Add Candies Vamos para la noche número 2 Así que empecemos Bien, bien, bien Ya estamos aquí Vamos a ver, vamos a ver Ahí está sonando el teléfono de toda la noche Tiene un nuevo mensaje Bien, hola Bueno, lo voy a mutar Porque yo ya sé específicamente qué dice ahí Y les voy a decir lo que me acuerdo Lo que dice es que... Espere ¿Qué decía? ¿Qué decía? Ah sí Ya me acordé Lo que dice es que... Es que si yo sí podía pasar la noche número 1 Que decide... Ay, ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó esto? ¿Qué se está moviendo? A peor son las 12 Bueno, aquí está Y... Y... Aquí había algo Aquí había algo What the fuck? ¿Pero qué? Ay, 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 ay ¿Para qué? Nada ¿Dónde están? No, está aquí, está aquí Está aquí No, no, por acá a los lados Nada Por acá, por acá, por acá Con rostro y maldita cámara Rápido, rápido Acá, nada Listo Miremos otra vez Ya no está Cerremos Vea, abramos Estoy como loquito ya Del susto, del suspenso Préndase Bueno, ni nada Ni nada Cindy, sí Sin estar Ay, dale acá Hola, Cindy Se me estima Ahí había Ahí estaba el mono Ahí estaba el mono Yo les di Ay ¡Ay! ¡Sáquí al lado! ¡Ay! ¿Pero por qué tan rápido? Apenas la noche Número 2 Déjame descansar Nada Aún está ahí Nada 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 Yo les dije que Aquí está el mono Yo les dije que Ahí estaba el mono ¿Se acuerdan? Cindy, ¿dónde está? ¡Yuhu! Bueno, aquí ya no está este tipo Rápido, rápido Se está sobrecalentando la batería Ah, dale ahí Dale ahí Ahí está Rápido, me siento Ahí está Ahí está Rápido, ahí está ¿Dónde está Cindy? ¡Cindy! ¡Uh! Bueno, no está cerquita Pero antes ¿Dónde madre está? Aquí no está Aquí menos ¿Dónde está Cindy? Cindy Ahí está el mono mirándome ¿Dónde madre está Cindy? Nada Nada Cindy se perdió ¿Qué? 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 ¿Dónde está Cindy? ¿Dónde está Cindy? ¡Ay! ¡Qué carajo! ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Era Cindy! ¡Era Cindy! ¡Fue madre! ¿Qué suena así? ¿Qué suena así? Esto no me gusta I... I don't like I don't like ¡No me gusta! ¡El mono está ahí! ¡Pinche chimpanicén! ¡Ya, ya! ¡Abramos! ¡Abramos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No creo que me gaste la batería! ¡Nada! 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 ¡Qué mal! Aquí está el mono Aquí está el mono ¡Ese mono! ¡Uy! Ese mono se hace como cierto miedo ¡Ja! ¡Ay! ¡Ya no está Candy! Ahora está Candy por ahí ¿Se turnan o qué, güey? ¡Rápido! ¡Nada! ¡Nada! Bueno, seguimos mirando ¡Vamos mirando! ¡Ocho! A ver, seis Voy a mirar primero La más cerquita Porque Se me llegan a padecer Y maluco Y muy maluco Bueno, ¿dónde está? ¡Me unido! Algo me dice que más adelante Este pingüino Se va a parar también Ese pingüino No va a estar ahí Y se va a parar ¡Ay! Sin duda también se empezó a mover ¡Ay! Tengo tres cosas rodeándome Por todos lados ¡Ay! ¡Dañé! ¡Ay! ¡Tres de la mañana! ¡Tres de la mañana! ¡Otras tres horas! ¡Otras tres horas! ¡No mames! ¡Ay! Sí, Candy Candy, Candy Monito ¿Dónde está ahí? ¡Nada! ¡Ay, Cindy! ¡Ay! Ya no está Candy ¡Ay, joder! Esta noche está Un poquís cargada Un poquís cargada Ya no está Rápido Que esa madre Se va a apagar ¡Ay, joder! ¡Ay! ¡Ay! Ahora vas a abrir otra ¡No, joder! Vas a abrir otra ¡Ay! ¡Rápido pues! Aún está ahí Carajo ¿Dónde está el resto? ¿Qué más? ¿Se hace el resto? ¿Dónde se meten? ¡Ay! ¿Cindy ya volvió? ¿Ustedes que no está acá? ¡Préjate! Bueno, ya no hay nadie Ya Aquí ya no hay nadie ¡Ni nadie! No Eso ¿Ustedes se lo notan Como si eran los ojitos ahí? Ahí sí está casi cerca Bueno, mientras 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 quinto rápido Hombre, resumen El tipo dice que Ha pasado un accidente O algo así Que los muñecos Los animatronics Están algo Defectuosos Que hay que tener cuidado con ellos Que me recomiendan No acercármeles Pero que están utilizando unos ¡Ay! Que están utilizando unos nuevos Y que los otros Los tienen guardados Pero no sé si es cierto Porque yo los veo aún aquí Siguiendo, men Y que ellos tienen algo raro De que Si uno se les acerca Se les activa La cabeza Y le empiezan a mirar a uno Pues En el día ¡En el día! O sea, se imaginan Entonces De noche ¿Qué más son capaces de hacer? ¡Ay, bueno! Volvieron los dos ¡Ay! Ya fueron otra vez ¡Ay, se fue! ¡Candy! ¡Eso estaba cerrado! ¿Ahora? ¡Ay, no! Me quedan dos rayitas Y me faltan dos horas ¡No! ¡Ay, está ahí! ¡Está ahí! ¡Ay! ¡Aquí está ese pico! ¿Cómo apareció ahí? ¡Nada! ¡Cinco! ¡Rápido! ¡Las seis! ¡Las seis! ¡Las seis! ¡Las seis! ¡Las seis! ¡Nada! ¡Las seis! ¡Ay! ¡Las seis! ¡Nada! 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 Bueno ¡Ay! ¡Una línea! ¡No! ¡Una línea! ¡Ay, carajo! ¡Que llegue! ¡Rápido! ¡Ay! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué se me acerca? ¡Me falta una línea! ¿Alguien más ve como se ve los ojos? ¿Cierto? ¿Alguien más ve los ojitos ahí? ¡Ahí alumbrando! ¡Como si fuera un animal del bosque! ¿Aún está ahí? ¡Ay! ¡Es el mono! ¡Ese mono ya me empezó a joder! ¡Ese mono me está cayendo mal! ¡Quítese pues! ¡Eso ya! Antes de que me acabe la batería ¡La seis! ¡Rápido! ¡La seis! ¡La seis! ¡La seis! ¡La seis! ¡Nada! ¡Rápido! ¡Nada! ¡Ay! Creo que hay alguien aquí en la cinco Pero yo no sé para qué cerrar esto acá No creo que se vayan a meter por ahí Yo pues yo no creo ¿Dónde están las cinco? ¡Seis! 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 ¡Rápido! ¿Saben cómo se ven los ojos? Veanlos Ahí se ven los ojitos Ahí ¡Sí! ¡Pasé! ¡Pasé! ¡Cree que me iba a pasar! ¡Cree que me iba a pasar! ¡Sí! ¡Pasé! ¡Ay! Bueno miremos el video del final Miremos ese video ¡Miremos! ¡Miremos! ¡Agradezco! Aquí dice Error Error Dione Aquí mamás No hay video No hay video Pero aún así la muevo No así muevo la cámara ¿Se escuchan? ¿Qué ves? ¡Qué madres! Vean ¡Nueve! El septiembre del Es 23 de septiembre de 1987 Ahí está la fecha Ya la tenemos clara Y esto es así ¡Pasé! 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 De olvido la imagen ¿Pasé? ¿Qué chido es eso? Eso ¿Eso es esto? ¡Pasé! 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 o no sé si eso era sangre, no me acuerdo si estaba en el video pasado, yo creo que no, eso no estaba, eso parecía sangre, wow, cada video de este final debe tener algo oculto, bueno, eso fue el video de la semana, espero les haya gustado, espero que sigan, espero, 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 ay que tengo que ver, espero, que me sigan acompañando en la trayectoria mía en este video, bueno, en este videojuego, para que vean y descubramos que está pasando aquí, vayamos descubriendo, enfocándonos y metiéndonos en este cuento y ustedes estén conmigo apoyándome, así que nos vemos en el próximo video, lo siento mucho por todos los problemas que he tenido con cámara, es más, en este momento sigo grabando con una cámara aparte que es prestada, todo esto lo hago por ustedes, para entretenerlos, compartan el video si les gustó y denle me gusta, entre más seamos será mucho mejor toda esta experiencia, así que nos vemos en la próxima, aloha a todos. No lo podrán creer, se acuerdan que les dije que se me dañó la videocámara, el editor, la cámara web, y bueno, yo que hice algo gracioso con que el computador se me había dañado, pero no fue cierto, bueno, adivinen que otra cosa se me acabó de dañar al terminar de grabar el video, adivinen que se me acabó de dañar, no me chinguen la madre, miren. Sí, los audífonos, lo más importante es por el micrófono, por el micrófono, miren lo que le pasó, ay, ¿dónde está? Aquí, aquí es donde iba el micrófono, ¿sí logran ver? Aquí, estos son los audífonos, el micrófono. Se me enredó en el pie, lo jalí, lo mandé a volar, no chinga la madre, no chinga la madre, ¿por qué se me está dañando todo? ¿Por qué gente? No se preocupen, voy a comprar otro para tenerlos entretenidos con mis videos, ven todo lo que hago por ustedes, ven todo lo que hago por ustedes, espero me lo agradezcan, espero me lo agradezcan. ¡Aloja a todos! ¡Aloja a todos!